Un operativo realizado en el municipio de Cartago fueron capturadas 10 personas, quienes al parecer serían integrantes de la banda delincuencial Los Coflas. Mediante la utilización de vigilancia, seguimiento, equipos de inteligencia, interceptaciones e información de fuentes humanas, se adelantó la operación Los Coflas, banda delincuencial dedicada a la actividad criminal, dejando como resultado la captura de 10 personas por orden judicial. Se logra materializar la operación denominada Los Coflas, banda delincuencial dedicada a la actividad criminal, dejando como resultado la captura de 10 personas por orden judicial. Con este operativo realizado en el municipio de Cartago, se logró priorizar el delito de homicidio, concierto para eliquir porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Se logra la incautación de dos celulares móviles y la incautación de 510 mil pesos en efectivo producto de las rentas ilícitas criminales. Las diligencias de registro y allanamiento permitieron la captura por orden judicial de alias Víctor Planeta Ocabezón, líder de la banda, alias El Negro, alias El Huevo, alias Barbado, La Vieja Luz, El Peludo, Salomón, alias Tití, Cuancho, quienes tenían injerencia delictiva en el municipio de Cartago. Con esto, se logró desclarecer un homicidio ocurrido en junio del año 2019 y la afectación a la cadena criminal del narcotráfico.